Ya son las ocho de la mañana con cuarenta y un minutos. Ciento noventa y un familias del Carmen Manaví recibieron sus viviendas. El presidente Lenín Moreno participó en la ceremonia de entrega, así como en la firma de mantenimiento de algunas vías de la provincia. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, llegó a el Carmen Manaví para entregar casas y solenizar la firma de un contrato del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para dar mantenimiento por cinco años a las vías pedernales cojimíes, paso lateral del Carmen, el Carmen Flavio Alfaro, Chone y Tozagua Rocafuerte. Son nada más ni nada menos que en total doscientos cuarenta kilómetros que con treinta millones, casi treinta millones de dólares, vamos a darle el mantenimiento adecuado. También en el Carmen a ciento noventa y un familias, el presidente les entregó viviendas del plan casa para todos totalmente subvencionadas. Aquí está la casa para ustedes, un departamento lindo, unas casas bonitas, 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 con una amplia avenida, con amplios parqueaderos, con amplias áreas de recreación, con sitios para que jueguen sus niños. Están en el momento en camino ciento tres mil ciento cincuenta y un viviendas, entre las que se han entregado, las que se están construyendo y las que van a iniciar. Desde el Carmen Manaví, Ramiro Moreira Sánchez.